La Lady Boy Todo está bien, nada está mal, es un juego travestido, un capricho del amor Vas bajando por mi ombligo, no te obligo a ser unido, ni eres parte de mi destino Pero tu piel lagarta que dispara desde lejos sus espinas No volveré, bailaré en tu veneno Bailaré en tu veneno Todo esté bien, nada está mal, es un juego travestido Tú un capricho, maldigo y me río del destino que no nos quiso Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bailar en tu veneno Aventúrate en lo inexplorado Yo me encargo de esto Baby, don't stop Can you make me boom? I can make you cha-cha-boom Do you want my bass? Cha-cha-cha Take me to your groove That don't matter what they say Turn it up Boom, boom Boom, boom, boom Can you make me cha-cha-boom? Cuando yo empecé, no hablaba Cuando uno está empezando a aprender Calla, y mientras más calla, más se escucha Y mientras más se escucha, más se aprende Muévelo Vamos que la muevo toda Porque sabes una cosa Que de grande soy viciosa Esta noche quiero fiesta Quiero vibrar Voy a sudar Quiero bailar Hasta que amanezca Arme en un escándalo Bueno, yo quiero fiesta Ya, con uísa Arme en un escándalo Todos con las manos arriba a bajarle Uno, dos, tres, ¡oh! Mi gente Las palmas, las palmas Saltando, cantando, conmigo Hazme un escándalo Bailar en tu veneno